Música 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 No voy a mi amor y si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente en eso no se te dará Y en todo el día un hombre cambió mi suerte Se mora en la vida y que nadie sepa de sufrir ¡Sube, sube! ¡Fuertísimo el aplauso, chicos! ¡Pues sigue la suelta! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya pensamos como es Música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi defensa Mira el ritmo como nos pierde, a como se cae entre el cielo El mundo nos quiere, nos quiere, nos quiere Toda mi defensa Mira el ritmo como nos pierde, a como se cae entre el cielo El músico lo tiene, fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo las discotecas La piedra no va a depender a comenzar ¡Francilla! 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 Los DJ no mienten, les gusta vivir teniendo, se fue mundial No le bajamos, nunca paramos, el otro paro y la vida